Invité a más de 50 streamers para jugar a las escondidas en Minecraft Pero a diferencia de otras que han hecho anteriormente, en esta serán bloques Y la última persona que quede con vida se llevará nada más y nada menos que 100 dólares Ok, ahora todos los participantes tendrán un minuto para revisar el mapa Ok, tal vez... No, aquí no, es muy obvio Mira, aquí, soy una escalera, entonces me voy a quedar aquí Tenemos 40 segundos, vale, 40 segundos, 40 segundos, a ver Vale, la hoja la voy a poner acá, porque si la pongo ahí va a ser muy obvio Vale, la hoja va a estar ahí, aquí, 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 aquí ¡Ya tenemos lugar de escondite! Vale, tengo 40 segundos para visualizar bien el mapa y moverme A lo mejor hay mesas de crafteo más lejos del inicio, sería lo ideal Cae unas cuantas, aquí parece que podría esconderme, porque hay mesas de crafteo ¿Podría quedarme aquí, atrás de este dorado? Se me ocurre Con este palo voy a chingar a todos los que se me acerquen Voy a chingar a todos los... ¡Mátame, mátame! Ya estoy random, ¿listo? Ya estamos ¡Guay, yo creo que estoy sin skin! ¡Guay! ¡Loco! ¡¿Por qué estoy sin skin?! ¡Ay, uno sin skin! ¡Ya soy un skin! Ok, nice ¿Viste, güey? Hola ¿Quién sos? Algo verde Yo le hablaba en la crafting table Tiene la crafting table porque me gusta tu perfume Huele como... como gasolina ¡Oh, se fue! ¡No! Jugador Aschan, ahora es un cazador ¿Quién está acá? Diga, diga yo Una distancia de cuatro bloques Así que no se preocupen de hablar No pasará nada ¡Hola! ¡Chinga tu cola! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está? Ese fue fallo ¡No! ¡Era Mari! ¡No! ¡Mata a alguien por mi culpa! Bueno, intentamos Hola, ontan bebés ¿Hola? ¿Hay alguien? A ver, yo vi a muchos haciéndose los yunquecitos Entonces yo sé que acá hay uno Uno de ustedes Si no estoy hablando a lo pendejo con yunques De verdad El que no se mueva es pendejo ¡Wow! ¡Ay! ¿Por qué te dejas de mover? Oigan, me estaban viendo Si morimos, nos vamos a jugar al Fall Guy Tranquilo, no hay problema ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡No! 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 Oigan, qué bien se esconden, chingada madre El que pase al frente mío corriendo Le voy a dar cinco dólares ¡Ni vergas! ¡Ni vergas! ¡Ni vergas! ¡Ni vergas! ¡Chao! ¡Sí! ¡Chao! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nadie! ¿Están detrás de Jars, eh? Estoy recién en serio Tocará activar el glow Así que preparaos Listo ¡A la otra! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Por qué te mueves al lado mío? ¿Quién eres? ¡Grita, pues! ¡Hola! ¡Madre! ¿Por qué hay tanta tierra? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Chicas! ¡Chiga! ¡No! ¡Ok! ¡Por aquí vi otra tierra! ¡Y hay tantas tierras corriendo! ¡Oigan! ¿Cómo están? ¡No! ¡Ay, Natalia! ¡Corre! Voy directo a ustedes Dios mío, no sé quién eres, pero te odio ¡No! 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 ¡A mi corazón! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Iran Andy! Ahora sé que hay un chingo de tierras Yo me di cuenta ¡Oh! ¡Aquí hay alguien! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Cómo están? ¡Bueno! Será hora de agregar otro cazador, ¿ok? ¡Qué horror! ¡No! ¡Qué pérdida me está hablando! ¡What the fuck! ¡Tu conciencia! ¡Oigan! ¡No me hables! ¡Están muertos! No sé cuánto tiempo ha pasado, pero estamos sobreviviendo como unos campeones ¡Hola! ¿Por acá hay alguien? Voy a buscar puras tierras, las tierras me la pelan A ver, ¿dónde hay más tierras? ¡Tierras! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Pero estoy muy cerca! Estoy en busca de tierras Los que no son tierras pueden moverse de tranquilo ¡Oigan! ¡No! ¡No! ¡No era cierto! ¡Oye! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Digi! ¡Era Manu! ¡Muerte a los burros! ¡No, amigos! Se los están bajando rápido ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah, la madre que te barrió! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Me pierdo! ¡Me mató! Creo que después de este evento todo el mundo me va a odiar Voy a decir, ¿para eso me invitaste a esta chingetera de evento? ¡Oh! ¡Viegas coches! ¡Tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Así te doy cinco pesos! ¿De cuántas subs hablamos? ¡Ding, diling, diling, diling! ¡Mírenlo a correr! Es que ni le voy a pegar Solo voy a ver cómo sufre Oye, está bonito el tour que te estoy dando, ¿no? Acá es... Aquí duerme mi perro Es que le gusta mucho la TNT ¡Oh, ¿en serio? Sí Y en esta casita, mira, mira, en esta casita de acá ¡No mames! Me dio un tour Literalmente, aquí lo encontré Oigan, si está Muertos, no hable, por favor ¡No! Muertos, cállate, por favor ¡Me mataste! ¡Sufre! ¿Cómo baneo a personas? Van, arroba, iska Me acaba de ver, Gigi es amigo ¡Oh, hola! Oye, mira, ni te había visto Te moviste a lo pendejo Piro, me 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 piro Ay, purecita Me voy a encontrar, ¿verdad? Ya volí, ya volí ¡Ya volí! Oye, ya, deja de moverte, Dios Pinche escalera Podemos ser amigos No se va a cansar, ¿verdad? Es que no se rinde, no, nada Vamos a estar dando vueltas, ¿en serio? Mira, no vas a durar mucho Voy a correr por media hora, si es necesario No me importa nada ¡Ya! ¡Dios santo! ¿Sabes qué? Jódete Te voy a volver a encontrar ¡Oh, mío, me cagué! No te había visto Estaba quieta porque estaba leyendo el chat No me lo puedo creer, ¿en serio? Ok, voy a usar otro globo ¡Cinco segundos! ¡Hola! Los muertos que hablen los voy a banear ¡Asesina! Ay, miren, se echó a correr ¡No! 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 ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Sí, madres, pinche muertos! Creo que haya los muertos No, 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 por favor El único que nos queda y lo quieren quitar Fue era el gobierno Yo sé, alguien fue tan pendejo como para escoger sandía ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! No, ese sí se merece morir, la neta ¡Muere! 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 ¡Puede ser! No, ¿y ahora qué, güey? A ver, vamos a hacer esto con la cabeza El abuelita a puerto ¡Eh, por qué no ayudan a Mari! ¡Que a mí sí me quieren, güey! ¡A mí sí me quieren! ¡Ah, güey, no me veas! ¡Qué pedo! ¡Pero estás bien pinche ciega! ¡No lo veo! ¡Oh, lo maté! ¡Lo mataste! ¡Ah, sí! ¡Ah, que no hay! ¡Gracias! ¡Oye, qué buena ayuda eres! ¿Eres mi conciencia? ¡No! ¡Mi culo! Mi culo no tiene esa voz buena ¿What the fuck? ¿Pero qué cacería? Soy mejor que Ansi Recién aparecí ¿Ya llevo dos? Sí, te digo Ansi ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no me digas! Yo solo le voy a pegar a todo El que le caiga, le cae Por pinche mala suerte, yo creo Ansi es malísima para esto ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡Bloom! ¿Sería el que yo seguí como 20 años? No, vienen otra vez ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Quién más falta? ¿Quién más ha muerto? ¡Hola! ¡Mi bato amigo! ¡A mí! ¡Oh, eran atalón! Mari, 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 Mari Voy a usar esto ¿Qué es eso? ¡Ah! Dale, dale, dale Ok, entonces pendiente ¡Dos! ¡Y tres! Mira, mira, mira ¡Listo! ¡Ahí están! ¡Ah, ok, ok! ¡Oh, aquí veo a alguien! ¡Ah, te puedes convertir en planta! ¡Ah! 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 Mira, tienes un momento para correr, ¿sabes? ¡Es un puto crack! ¿Y no hay nadie? ¿Pero si yo...? ¿Pero si era un arbusto? ¡Mari, estoy volviendo! ¡En eso estoy, güey! ¡Ah, mira! ¡Aquí está, aquí está! ¡Lo encontré! ¡Es! ¡Y es que soy buenísima en este juego! Soy muy buena A ver, ¿quién más se va a morir acá adentro? ¿Qué va, güey? Tiene que haber alguien 100% segura Ah, no, ya no hay nadie ¿Qué pedo? ¡No, no hay nadie! ¡Muérete! Dos seguiditas A ver, ¿alguien más que se quiera morir? Ya no hay nadie ¿Qué va? Ya pegaste ahí Ya tienes que salir ¿Quién dice? Estás cubriendo a alguien, ¿verdad? ¡Hola! ¿Por qué corre? ¡Ven como corre a la mesita, pochita! ¡No le puedo! ¡Olé! Sí, sí, escóndete, escóndete Ahí escóndete, ahí picale, escóndete Hola, ¿cómo estás? Ando uno ¿Te gustan los palos? No quiero Bueno, la verdad A mí me gustan los palos Bueno, X, ya, tuvo cool Vivimos hasta el 25 ¡Ay, diván, diván! Uy, es de magma No, ya viene No, no, no Magma, ¡ay! Magma, no ¡No! ¡No, no, mira! ¡Ah! ¡No, me te odio! ¡No! ¡Oh, encontré uno! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No se dio cuenta! Me lo mandé a la chingada El Rudito 011 nos dio 5 pesos Toma gris para cuando te encuentren y las borras con pinso no se equiten ¿Te pegué? ¿Te dolió? ¡Ah, no! Ah, ¿te está doliendo? Sí Ay, sí, pégame más rico ¿Qué haces? Te pego con el palo Ay, sí, pégame Te vas a morir Sí, dime cosas más Tienes como un corazón, te vas a morir ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuándo fue? Le voy a dar 20 dólares al que se suicide ya mismo Y yo, yo quiero, yo quiero 20 dólares para alguien que se suicide ¿Quién jala? Mira ¿Tú vas a morir de manera muy épica? Porque a diferencia de otros No, 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 permití que lo maten, güey ¡Cállate! Ya le cogí cariño, güey No mates a Petty No se te ocurra Mira, si no recibes los 20 dólares es por ella ¿Qué? ¿Quién era? ¿Nicolita? Bueno, pero se fue con 20 dólares Ahí no hay nadie Ya revisaron varias veces Sapen, 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 sapen Ahí encontró a varias personas Entonces ya se salieron de ahí Pero no buscaron bien en la sandía Chico, su madre Ah, sí, es verdad A la mierda Muchas sandías Te estoy diciendo que ¡Mueran sandías! Aquí arriba no buscaron bien Te estoy diciendo que ya se salieron todos de ahí, güey Ya encontraron a todos ahí Sí, porque esta antorcha se ve rara No puede ser una antorcha ¿Cómo no? Y tú Vamos a jugar un juego ¿Va? Voy a pegarme a la pared y no te voy a ver Y te voy a dejar que te vayas huyendo No Hijo de puta Te vas a morir aquí ¡Hijo de la verga! ¡A la madre! ¡A la verga, corre! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡33, 12, 33, 12! ¡Migra, migra! ¿Por qué el nato no está hablando solo? ¡No! ¡Encontré un palo! ¡No! ¿Cómo se llama esto? ¡Marina! ¡Yo te hice ganar Clash! ¡No, ya, güey! ¡Auxilio! ¡Hay un pasto corredor! ¡Hay un pasto corredor! ¡No! ¡No! ¡A la madre! ¡Se intentó! ¡Pinche Mari! Tengo un sujeto ¡Café! ¡Hay que atroparlo! ¡Corre muy rápido! ¡Mátalo! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Corre, corre! ¡Es lento, es lento! ¡Tú puedes! ¡Hijo de puta! ¡Corre muy rápido! ¡Yo te puedo! ¡Yo te puedo! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! Hasta limpia, ay no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El problema es que cada vez hay más cazadores, brother! ¿Cuántos voy? A los dos, 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 dos... En lo que encuentre a Emeth, le voy a dar 10 dólares. Va, 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 va. ¡Qué rata, güey! ¡Qué clase de amiga eres! ¡Emeth, le pusieron preso a tu culo! Emeth, podemos compartir los 10 dólares. Cuando nos veamos, te compro un helado. A ver, vamos a hacer algo. Igual, quedan 9 jugadores. La persona que delate a otro, le damos 20 dólares. Y no lo matamos a Emeth. Nada más digo, ¿eh? Por si hay alguno por ahí interesado. ¡La madre! ¡Me va a dar un paro, chat! Ok, güey, tengo una piedra brillante. Voy a lanzarla, ¿ok? Atentos. Uno, dos, tres. Listo, atentos, atentos. Vale, no recuerdo. Ya, a la mierda, chat. ¡A la mierda! ¿Dónde está, güey? ¡Oh, lo encontré! ¡No, me vieron! El globo es horrible. ¡Hola! No sé quién eres, pero te odio. ¡Aquí hay alguien! ¡Ah, déjale, déjale, panilla! ¡No, pero no! ¡Chile a tu madre! ¡Ay, bendita mi suerte! Emmett está vivo, listo, pues. Muchas veces creo que me va a tocar a mí ser quien finiquite la vida de Emmett. No hay de otra. Si yo no gano, ¡no gana nadie! ¡Ay! Ahí brilló uno. Yo era el tronquito. ¡Perdón! ¡Tenía que hacerlo! Por favor, por favor, no me encuentren. Lo suplico. Estoy buscando, miren, miren. ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡La vida! Si quedamos dos y yo no es uno de ellos, yo me voy a matar, güey. Yo me voy a matar, lo siento. Soy Sim. Quiero que gane el evento. ¡Me importa más que la plata! Ahora, todas las personas que han muerto van a entrar como cazadores, ¿ok? ¡Vamos por esa final! ¡Vamos, vamos! Están personas... No sé quiénes son y qué sean. Pero los voy a encontrar. Sí, sí, se está cerrando la barrera. Ya va, Libra. ¿Dónde estáis? Te tendremos en el trabajo. Pero ¿por qué? ¿Dónde estáis? Sí, sí. Quienes bloqueo. Cuidado. Estamos al lado. Pues no, los dos. Ganamos, no puedo creerlo.